La Reconstrucción del Mundo ¿Por qué hay aquí entre bastidores? Porque uno solo piensa que tiene que prender el ordenador o la computadora e incluso se encuentra en un espacio virtual. Pues no, no del todo. Aquí pueden ver el puesto de mando, por así decirlo. Muchos cables, compañeros de médico y compañeros de la empresa que está poniendo a disposición la técnica. Un gran trabajo, como se puede ver en todo el cableado que hay aquí. Ahora pasamos al estudio, porque pensamos que era importante tener un estudio para tener mejor imagen. Pero de hecho, todo está funcionando mucho mejor de lo que pensábamos, pero el fantástico trabajo de nuestros compañeros. Aquí ven las cámaras en el estudio. Cuando nos sentemos también nos podemos quitar las mascarillas y hacer un balance intermedio. Tomás. A ver, tu balance intermedio y yo complemento. Bueno, creo que... Espero, mi micrófono aún está. Perdón, no debería haberme quitado la bufanda. Sí, este es el último día de la conferencia. Han pasado dos días de conferencia y yo tengo la impresión de que realmente hemos conseguido estar a la altura de lo que nos propusimos. Por un lado, intentar llegar a un acuerdo sobre cómo está la situación en el mundo en el que vivimos y cómo podemos cambiar la situación en el mundo. Este es un tema que se ha tratado en todas las charlas, en los foros, en los chats. Esto ha salido mucho mejor de lo que pensábamos. Y ahora tú me dices lo que ha sido para ti, Elito. Pues, aparte de que Ulrike Herman, Rita Segato y Eva Redeker me pareció una combinación perfecta. Y, de hecho, no habíamos decidido que necesitábamos una cuota femenina en la conferencia, pero resultó bien. Lo que dijo el señor Usa Changari, me gustaría recalcarlo. Él ha dicho que queremos algo completamente diferente. Si esto lo dice alguien de Niger, que está en una situación realmente difícil, desesperada, esto hay que intentarlo recibir y concretizarlo. Sí, y esto iba bien de la mano con el siguiente foro de Rita Segato y Eva von Redeker, porque justamente lo que significa estar en una situación de desesperación y realmente decir quiero que todo cambie. No quiero que me den solamente un sándwichito para yo poder cambiar mi situación en ese momento, sino la situación en general. Y esto es un tema que se trató en el último foro en todas sus dimensiones, porque Rita Segato, por un lado, dijo que la desesperación en la que nos encontramos tiene que ver con que somos seres finitos y el poder que nos acucia está en la necesidad de rechazarlo. Y en principio, él ha explicado lo que dijo Musa Changari. Somos personas que se encuentran en una situación desesperada, pero al mismo tiempo somos personas que no se dan de acuerdo con ello y que por otro lado exigen que todo cambie, justamente por la desesperación. Y también la idea de que vivimos en un proyecto de las cosas y Rita criticó bastante todo el tema de la digitalización y la desaparición de los cuerpos en esta bidimensionalidad. Pero tenemos que decir que con esta conferencia hemos tenido mucho éxito. Los debates se están manteniendo de manera muy interesante, casi tal vez más interesante que en una conferencia live. La gente tiene posibilidad de intercambiar opiniones en los foros, se han establecido vínculos y nexos, pero por otro lado también somos víctimas de este mundo cosificado. Si ustedes ahora quieren revisar algo en YouTube, de momento no lo pueden hacer, porque YouTube nos ha bloqueado por una razón aún desconocida. Eso tiene que ver con el algoritmo. El algoritmo nos ha rechazado. Tampoco podemos llamar a YouTube. Hay un número de fax y una dirección postal de Irlanda. Así que vamos a tener que esforzarnos para que nuevamente la conferencia esté disponible en YouTube, pero lo conseguiremos. Ahora cuéntanos algo sobre el día de hoy. Las cinco charlas que vamos a escuchar hoy, mejor dicho, la que hemos escuchado en los últimos días, han tratado el tema capitalista y la idea de cambiar el mundo y conseguir un mundo nuevo. Las primeras tres ponencias que hemos escuchado se han concentrado en describir el mundo. Naturalmente han hablado también del cambio que tiene que ocurrir en el mundo, pero hoy el acento va a cambiar. Agil Bembe y Susan Backmoss van a hablar de, no de la descripción del mundo, sino cómo cambiar el mundo y luego va a hablar Thomas Gebauer y luego el foro final, el panel de clausura, donde vamos a tratar las luchas concretas en las que cada uno de nosotros se encuentra. Bien, entonces ahora le pasamos la palabra a Eva Bucholdt de la Fundación Rosa Luxemburg, que son coorganizadores de esta conferencia, que no solamente ha sido organizada por Médico. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.